Bueno, me llamo Daniela, soy de Colombia y estudio en la European School of Economics. Yo elegí estudiar en la S porque me pareció muy interesante poder viajar, la posibilidad que tiene de cambiar en los diferentes campuses, entre Londres, New York, Roma, Milán y Florencia. Y porque desde el inicio me gustó mucho el programa que tenía porque te da la independencia de poder manejar tu tiempo. Pues estudiar en la S es una muy buena oportunidad para conocer personas de otros países, para conocer otras culturas. Los profesores en general son profesores muy buenos que te ayudan siempre. Nosotros trabajamos con proyectos en grupo. Donde tenemos la oportunidad de interactuar con nuestros compañeros y trabajar en grupo, que también te sirve en un futuro para saber cómo comportarte en un campo profesional. Bueno, yo creo que lo que hace Única la S es que es una herramienta que te permite conocerte mejor, conocer qué puedes hacer y cuáles son las cosas que quieres lograr. Y te facilita alcanzar todas estas cosas. Te abre el campo y te permite conocer muchas cosas que antes no conocías.